¿Sabes qué? Yo sé que hay muchas cosas que explicar, pero solo hay una verdad, Sara, y la verdad es que te amo, oíste, y te amo con todo mi corazón. ¿Pues sabes qué hago con tu amor? ¡Suéltame! Créeme, por Dios. Mira, mi corazón, mi corazón nunca te ha mentido, mami.